¡Ahora está en mi madre Inés y viene a contar el cuento de Aladino! Hola, como ha dicho Álvaro, os voy a contar este cuento, se llama Aladino. Hace muchos años vivía en la ciudad un niño muy pobre, llamado Aladino. Cierto día, un extraño que dijo ser su tío, le prometió unas monedas y lo acompañaba. Llegaron a la afuera de la ciudad y el mago, que en realidad era un mago, no era su tío, pronunció un misterioso conjuro. Ante la sombra de Aladino, la tierra se abrió. Bajo sus pies se abrió un gran agujero, el cual era una cueva muy, muy profunda. Abajo hay un tesoro, pero soy demasiado viejo para llegar hasta él, dijo el mago. Aladino bajó. Puedes quedarte con todo, yo solo quiero esa lámpara vieja que está delante de ti. El pobre estaba tan maravillado que no escuchaba al mago, que empezó a ponerse un poquito nervioso. ¡Vamos! ¡Acércame la lámpara! ¡O te dejo ahí abajo! A ver que Aladino no sabía, pronunció muy enfadado otro conjuro y la luta se cerró. Aladino el pobre estaba muy asustado, se veía ahí atrapado. Aladino empezó a frotar la vieja lámpara para ver si se podía alumbrar, pero de allí no salió nada de luz. ¡Qué va! ¡Salió un genio gigante, gigante, gigante! ¡Mira! ¡Mira, genio! ¡Genio de la lámpara! Amén, 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 amén. Pide cuanto desees, ames, señor. Aladino no se lo podía creer, pero con todo el miedo, con todo lo que había allí, no sabía qué hacer, pero consiguió pedir un deseo. Consiguió riquezas y un palacio. No había terminado de formular el deseo cuando se encontró con un precioso palacio. Todo esto es para ti, le mostró el genio. Aladino se convirtió en un joven inmensamente rico. Oyó hablar de la hermosa hija del sultán. Decidió pedir su mano y para ello organizó una gran comitiva. La encabezada, la encabezada, esclados cargados de oro y piedras preciosas. Vengo a pediros la mano de vuestra preciosa hija. Y os ruego que aceptéis con humildad estos detalles. El sultán no se lo podía creer que aquel muchacho tuviera tantas riquezas. A los pocos días celebraron la boda. Pero un día apareció de nuevo el mar buscando a Aladino. Ahora Aladino era famosa y tenía dinero. Aprovechó un día que él no se encontraba en palacio. Y haciéndose pasar por un mercader, consiguió que una de las criadas de palacio le diera la vieja lámpara por una nueva y reluciente. La criada no sabía nada y pensaba que la nueva tan brillante era mejor que la vieja. Cuando regresó Aladino, vio que su palacio había desaparecido. El mago había ordenado a Argenia que llevara el palacio hacia el desierto. Aladino estaba triste. No era por el palacio ni por la riqueza. Simplemente era que también se había llevado a todos sus seres queridos. Triste, pero recordó que tenía guardado hace ya mucho tiempo un anillo mágico. Se lo puso, lo giró sobre su dedo y al instante apareció otro genio. Pero este genio era muy chiquitito, muy chiquitito, muy chiquitito. Era más pequeño. Era muy chulo. El genio. Haz que vuelva aquí mi palacio y con todos sus habitantes. Y tráeme a este mago. Ordenó a Aladino. Y así fue el pequeño genio. Volvió todo su sitio. El pobre buscó y buscó por el desierto hasta que encontró al mago. Cuando lo encontró, lo desterraron a un país muy remoto. Y desde ese momento, Aladino vivió feliz junto a su princesa. Y contó siempre, siempre, con la ayuda de sus dos genios. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Has gustado? Sí. Este, Aladino, la princesa y el sultán, cuando se reencontró con su padre, fue de que el genio más no se lo llevara para el desierto. Este era Aladino cuando estaba, era pobre. Y este es el magomado. Y este es el magomado. Y aquí, afuera. No lo veo. Mira, afuera. Mira, afuera. Y así lo veis. Mira, ¿eh? Aladino aquí, en la cueva. Gregorio. Sí. Y va, y va, siéntate. Y mira lo que se convierte. O la cognitiva. Sí. Como oro. Sí, un poquillo. Gracias, mi hija. Cuando iba a buscar, Aladino hace su esposa. Que ella hizo lo que leía. El elfante. Y aquí, ¿cuándo le cambia? ¿Eh? ¿Los parecen ajustados? Sí. Sí. ¿Eh? Y le decía, uy, qué criada más buena. Que me la ha cambiado. Una dijo, una nueva. No. Pero ella no sabía nada. Eso era un secreto que tenía Aladino. Ahí. ¿Tenía alguna preguntita? Sí. Sí. ¿Aquí hay alguien que ella preguntara algo? Ven, Ana. Yo no. El mago quería la lámpara para hacerse dueño del genio. Para poder pedir todo lo que quisiese. Y Guacalabino la comió y pidió que comer un niño pobre, pues pidió lo que no tenía. Y que está ahí en un palacio. Porque él vivía en la calle. Entonces, el mago que quería, coger la lámpara y hacer con el genio lo que le da la gana. Pedir lo que quiere, todo lo que quisiese. Dime. ¿Y por qué le cambió la vieja a la nueva? Claro, mira. El mago llegó a la ciudad y se enteró que Aladino tenía muchísimas riquezas y que era más famoso. Porque tenía mucho poder. ¿O qué hizo? Intentino. Engañó a la criada, sacó a la vieja, que era donde estaba el genio, y le dio una nueva muy bonita. Pero la nueva no tenía genio, no tenía nada. Entonces, ¿qué hizo? Lo cogió la vieja, sacó al genio y le dijo, ahora quítale a Aladino todo lo que tiene. Y le quitó el castillo, en los palacios, le quitó la riqueza, le quitó hasta a su esposa y a su familia. Entonces, por él estaba triste por eso. ¿Qué más? Dime, ven. ¿Por qué? 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 Siempre que está en la calle, por el sitio. Y en el momento que vio que podía alcanzar a la princesa, a la hija de Sultán, que era una hermosa, muy guapa, muy guapa, dice, yo lo voy a intentar. A ver si ahora que voy bien vestido, voy elegante, a ver si el Sultán me daban una princesa, y se la mordé, y el Sultán se la vio, y se casaron, y fueron muy felices. En vez de tener niño, tenía dos genios. Dime, Javi. ¿Por qué fue pobre? Circunstancia de la vida, bonito. Al niño, nosotros no decidimos dónde nacemos, nacemos dónde nos toca. A ver, nosotros somos más pobres, más afortunados, de tener lo que tenemos, hay niños que tienen menos, y hay niños que no tienen nada. Y a él le tocó, pero la vida ha dado mucha vuelta. Y ya se encontró a este mago malo, que al final le hizo tener una buena vida. La persona que es buena siempre no tenía esas cosas buenas. Entonces él era bueno, era muy bien, lo consiguió. ¿Por qué le quería quitar todos los teléfonos? ¿Cómo yo? ¿Por qué le quería quitar todos los teléfonos? Claro, porque él intentó engañar a Lino. Dice, métete en la cueva, que yo no puedo, que soy muy viejo, y tú te quedas con todo lo que hay alrededor, lo otro que quieras. Pero la lámpara me la da. Como Aladino se quedó, sorprendió y no le dio la lámpara, ¿cuál qué hizo? Cerró la cueva. No pensó de que Aladino iba a encontrar la lámpara, que la iba a frotar y iba a salir el genio. Él se creía que Aladino se iba a quedar ahí eternamente. Para siempre. Él regresó a la ciudad para buscar a otro niño, para que fuera a la cueva y se enteró que Aladino le encontró al genio. Entonces, por eso quiso cambiarlo. El corpito, ¿verdad? ¿Algo más? A ver, ¿hay alguna pregunta más? ¿Os ha gustado? Sí. ¿Me he sentido? ¿Me han sentido bien? ¿Te lo más importa? Sí, porque... ¡Una te pone! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!